La acogedora parroquia Jesús Resucitado nos da la bienvenida desde la diócesis de Carabahillo en el Distrito de Independencia. Con una participación de 50.000 feligreses, la Iglesia de Jesús Resucitado se aboca diligentemente a la asistencia espiritual de sus miembros desde su fundación en 1967, con diversos programas pastorales y de catequesis. Esta parroquia cuida de que la exposición del Santísimo esté asegurada los días miércoles, jueves y viernes. Igualmente el principal carisma de esta Iglesia consiste en su especial y fuerte fervor a San Martín de Porres, contando con hasta cinco hermandades dedicadas a su devoción. Los invitamos a conocer y recorrer nuestras iglesias, lugares para orar, lugares para visitar.